De fútbol falla al parque la Ayacuna, de bordes falla al agua del nalón, que suena el tren, equipo de gran tradición, la historia que hicieron los colores, y en gloria de un equipo campeón, y a los días la feció, para encontrar un saludo, y a los días la feció, ánimo el tren, un saludo campeón. De fútbol falla al parque la Ayacuna, de bordes falla al agua del nalón, que suena el tren, equipo de gran tradición, la historia que hicieron los colores, y en gloria de un equipo campeón, y a los días la feció, ánimo el tren, un saludo campeón, y a los días la feció, ánimo el tren, un saludo campeón, ánimo el tren, un saludo campeón, ánimo el tren, y a los días la feció, ¡Gracias por ver el video!